Muy buenas, que tal chicos, como están? Espero que estén muy bien, yo soy Mario y esto es Pesiming Juegos Hoy les traigo nuevamente al juego Ender The Gungeon En esta ocasión te voy a enseñar a como poder jugar este juego que tiene un modo cooperativo local con un mando O sea, uno utiliza un mando y otro utiliza un teclado o si no los dos utilizan un mando, da igual, la configuración se da para poder hacer eso Para los que no saben, este juego es un juego, valga la redundancia, muy frenético de mazmorras de estilo retro Que nos propone explorar una amplia variedad de lujubres, entornos plagados de trampas mortales y enemigos A lo que solamente vamos a poder vencer con la ayuda de un loco arsenal de armas de fuego Como por ejemplo rayos láser, lanzallamas, ametralladoras y un montón de contenido más Este juego la verdad es divertidísimo, divertidísimo, así que vamos a empezar con el video tutorial Bueno, para empezar obviamente necesitamos el contenido del juego Ya sea que tengas el juego original en Steam, como el juego entre comillas pirata o no Steam, como tú quieras llamarlo Esto sirve para las dos versiones, así que no te hagas problema Yo aquí tengo una copia del juego y está comprimido en WinRar Lo voy a descomprimir obviamente con el programa WinRar Si tú no lo tienes, si tú no lo conoces, entonces pues muy fácil Te vas a su página oficial, winrar.es, vas a la sección descargas Lo descargas, lo instalas y después de eso ya vas a poder descomprimir contenido Que tengan la extensión Rar o zip, cualquiera de las dos Archivos en WinRar, así está Tipo, bien, clic derecho, extraer aquí Nada más, no tienes que hacer nada más Y después de eso, te vas a ir a esta página Esto, bueno, todo esto lo voy a dejar en la sección del video, ok Esta es la página oficial de un emulador Que lo que hace esto, este emulador es Tu mando genérico O tu joystick genérico Como el cual yo tengo aquí, que es un joystick baratísimo Ok, lo puedes hacer, bueno En tu país depende de la marca, es posible que sea Porque estos son chinos, lo traen de todos lados Y simplemente le ponen una marca Dependiendo del país donde estés, así de simple Así de simple, pero al final es lo mismo Entonces, esto es genérico Y lo que hace este emulador Es hacer que este mando genérico Funcione como que fuera un mando oficial de Xbox Así es, así de simple Para computador, obviamente Ok, así que bien Nos vamos a empezar a descargar la versión de 64 ¿Por qué? Porque este juego solamente funciona en sistemas operativos de 64 bits Lamentablemente, chicos, lo siento Pero solamente funciona en 64 bits Porque todas las veces que yo he compartido el contenido He tratado de, inclusive lo he descargado en mi computadora de 32 bits Porque yo lo tengo original Y no, o sea, solamente funciona en 64 bits Y este, pues nada Lo descargamos, ok Descargamos el emulador para juegos de 64 bits Le damos click La verdad que no tarda nada Ahí está, ya se descargó Ok, voy a ir a mi carpeta en donde está Ok, acá está Listo Aquí está Lo voy a copiar O sea, el zip Lo voy a copiar Y lo voy a pegar en donde yo tengo mi juego Ok, aquí Justo aquí Ahora lo que voy a hacer es descomprimirlo Extraer en Ok Extraer en Listo Le doy ahí Bien Entro a la carpeta Ahora voy a ejecutar esto de aquí como administrador Listo Pero chicos Algo muy importante Tienen que tener conectado su mando Ok Yo tengo conectado mi mando ahora mismo Ok Aquí, a ver Vamos a ver Dispositivos e impresoras Aquí está USB Yosted Ok, está conectado Y bueno, nada Este, seguimos Le damos a donde dice crear Esperamos un momento Que reconozca Bien Ahora va a buscar lo que es este Como que un pequeño driver Esperamos un momento Le damos a finish Listo Ahora lo que vamos a hacer es darle al botón auto Esto de aquí es para que Se, por defecto Se configure los botones De tu mando Tú lo puedes cambiar como tú quieras Lo puedes cambiar Yo ahorita lo voy a presionar Ok Como ven Estoy presionando los botones Y funciona Con mi mando genérico Funciona Ok Bien Ahora me voy a ir a la pestaña que dice Game Settings Ok Listo Ahora es muy probable Que ustedes simplemente Tengan algo como esto Ok O sea Es posible que ustedes no tengan nada aquí Ok No tengan nada Lo que van a hacer es lo siguiente Van al botón donde Arriba donde dice Add Add Es una flecha verde Le dan ahí Y lo que tienen que hacer Es ubicar la carpeta de su juego Ok De su juego de Steam O de la copia del juego Ok Yo lo ubique Y Ubican lo que es la aplicación Que es el ejecutable Le dan click O le dan doble click Listo Ya se agregó Lo que es la aplicación Al programa El emulador Ok El cual nos va a ayudar A poder jugar Este con un game pass genérico Bien Ahora síganme por favor La configuración que vamos a hacer Es para que esto Para que Este Tu mando genérico Funcione con el juego Porque este juego Solamente acepta Este Mandos de Xbox Ok Aunque he estado chequeando Y han puesto Algunas opciones Para que detecten otros mandos Pero igual no funciona Con mi mando Ok Pero igual te lo voy a enseñar En el juego Primero hacemos esta configuración Bien Hacemos esto Le damos a donde dice con De ahí Acá donde dice Pit Pit Bit Y stop De ahí Marcamos las casillas La primera Hasta la segunda La tercera Las tres primeras de aquí Ok La última no Ahora marcamos de acá Todas Todas aquí La de 64 bits Todas Y la de acá abajo también Ok Listo Veanlo por favor Retrozan el video Si no lo ven bien Ahora le dan acá Donde dice Aplicar y sincronizar Configuración Ok Le dan ok Listo Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Cerramos esta ventana Ok Cerramos la ventana La vamos a Lo que vamos a hacer ahora Es la vamos a volver a abrir Ok chicos Me siguen La vamos a volver a abrir Vamos a donde dice Game settings Nuevamente Listo Ahora La configuración está Ok Como yo lo puse Cerramos la ventana Lo que vamos a hacer ahora es Copiar Este archivo DLL Que está aquí Ok Y el otro .ini Ok Solamente El DLL Y el .ini Lo copiamos Nos vamos atrás Nos vamos a la carpeta Del juego Y lo pegamos Ahí Ok Si te sale un mensaje De reemplazar Pues reemplazas No hay ningún problema Listo Volvemos atrás Entramos a la carpeta Del emulador Y le damos A la aplicación Del emulador Como administrador Nuevamente Ok Vamos a abrir nuevamente La ventana del emulador La ventana del emulador Ahora estoy con el teclado Ok Voy a ir a las opciones Voy a ir a controles Es muy probable Que a ti te aparezca Directamente Jugador 1 Como X Input Controller O sea Es probable Que detecte Automáticamente El mando Que ya está conectado Y en el jugador 2 También Entonces lo que yo voy a hacer Es al jugador 1 Ponerle Este Teclado y ratón Y al jugador 2 Lo voy a dejar Así como está X Input Controller Ok Y lo otro Chicos Muy importante Por si acaso Si en el caso No detectara Este Marquen esta casilla De acá Que la verdad Que no recuerdo Que hayan puesto eso Bueno A unas versiones anteriores Recién lo han puesto esto Ok Permitir mandos desconocidos Y lo otro chicos Es que si tu vas a jugar Con el mando Este Marques esta casilla De aquí Cursor de mando Ok Para que sea más O sea mejor dicho Para que salga el cursor Si vas a utilizar el mando Ok Porque la verdad A mi no me gusta jugar Con el mando Prefiero con el teclado Con el teclado y el mouse Pero bueno Yo les sugiero que marquen En esa casilla Para que sea más fácil Y bueno Nada más Ok Ahora Confirmar Confirmar los cambios Ok Confirmar los cambios Ahora me voy a ir A donde dice jugar Me voy a Voy a escoger a cualquiera Ok Voy a escoger Ya listo Voy a escoger a cualquiera Ahorita estoy con el teclado Y me voy a ir A la parte de acá Listo Voy a entrar en modo Cooperativo Listo Este está con el teclado Ok Del que yo escogí Primero con el teclado Jugador 1 Ahora viene Jugador 2 Uy se cruzó A ver un momento Uy si Se ha cruzado Voy a Voy a cambiar Los controles Jugador 1 Vaya Se había puesto Jugador 1 Y jugador 2 No Así es Jugador 1 Teclado Confirmar Jugador 1 Teclado Listo Ya está A ver Ahora si Teclado para el jugador 1 Y el mando Para el jugador 2 Ahí está Como ven Tienen que verificar Que esté bien puesto La configuración Y confirmen Apliquen los cambios Porque si no No va a funcionar Aquí está Esta es la configuración Como ven Yo estoy moviendo Ahí en la parte izquierda Pueden ver los movimientos En lo que es el emulador La ventana del emulador Del mando Está funcionando Ok Funciona Estoy apretando los botones Y funciona Vieron Y bueno Obviamente con el otro Muevo el teclado Ok Muevo el teclado Para arriba Para abajo El otro Izquierda Derecha Bien Esto funciona Espero que se divierdan Chicos Espero que jueguen a gusto Será hasta la próxima Yo me tengo que ir No olviden Darle a la Campanita Que está Al costado Del botón Suscribirse Chicos Para que se enteren De los videos Que estoy subiendo Ok No solamente Suscríbanse Sino también A la campanita Ok Y un like Un grandioso like Será hasta la próxima No olviden Recomendar el canal Nos vemos Un abrazo a todos Chao